Los módulos navideños, ¿también se está hablando de entrega? También ya hemos realizado la licitación pertinente, todavía no están llegando las partidas, ahora una vez lleguen las partidas tenemos que realizar el gran armado, la gran movilización y eso darle la tranquilidad a todos los municipios de la provincia que por disposición del gobierno de la provincia se va a llevar con estos módulos navideños a cada uno de los departamentos para que los intendentes puedan entregar esta canasta navideña que da el gobierno. Y más o menos sobre 25.000. 25.000 serían los módulos repartidos en los distintos municipios. Y los municipios van a ser los encargados, digamos, cada uno va a tener que... Ellos verifican a aquellas familias que están en estado de vulnerabilidad social y lo que se ha querido desde el gobierno de la provincia es llegar a cada uno de los sanjuaninos que están pasando una situación difícil a que puedan tener un pan dulce, una garrapiñada, un turrón. ¿Hay alguna fecha como para empezar con la entrega? No, se han hecho las licitaciones, esperemos que llegue la mercadería y lo que sí la vamos a entregar con antelación o anticipación a lo que fue el año pasado que ingresamos el 10 de diciembre y el 24, en 14 días, hicimos la compra, el armado, todo muy a las caras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!